Y la familia Galaxy de Samsung sigue creciendo. Esta vez asistimos al lanzamiento del nuevo Galaxy S3 Mini. Y para ponerle sazón a la nota, decidimos enfrentar a su hermano mayor, el Galaxy S3. ¿Quieren saber quién ganará? Miremos juntos el siguiente verso. Compacto como muchos lo pidieron y potente como su hermano mayor. Hoy, queridos geeks, nos alistamos para el lanzamiento del Galaxy S3 Mini. Muchos lo aclamaban y por fin llegó a nuestro país, Juan Carlos, el Galaxy S3, pero en su versión más pequeña. Cuéntanos sobre este lanzamiento. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. El producto es un producto muy nuevo, un lanzamiento mundial. El Galaxy S3 Mini lo que es, es un equipo muy compacto y potente, que retiene muchísimas funcionalidades en el diseño y performance de su hermano mayor, el Galaxy S3. Aliados con Mini Cooper, lo que hemos hecho es que los clientes que entre el 12 de febrero y el 27 de marzo compren un Galaxy S3 Mini, pues accedan automáticamente a un sorteo donde se puede ganar un Mini Cooper. Estamos muy contentos. Aunque no es nuestro afán enfrentar a la familia, decidimos despejar las dudas que muchos tienen. ¿Qué es mejor y qué me conviene? ¿Un S3 o un S3 Mini? Preparen un rim para los contrincantes. Un versus entre ambos smartphones es lo que viene. Atentos a las diferencias. La primera diferencia visual que salta es el tamaño, ¿cierto? El S3 Mini, como poco el nombre dice, es más pequeño. Tal vez la principal diferencia que podemos notar es en la pantalla, ¿no? Para tener una idea, el Galaxy S3 Mini tiene una pantalla de 4 pulgadas, ¿correcto? Mientras que el S3, su hermano mayor, si es que lo queremos llamar así, tiene una pantalla de 4.8 pulgadas. Otras características donde se pueden diferenciar es, por ejemplo, también en la performance, se puede notar en el procesador. El Galaxy S3 Mini tiene doble núcleo. El procesador es de doble núcleo de 1 GHz. El S3 es un cuádruple núcleo de 1.4 GHz. La memoria del S3 Mini es una memoria de 8 GB. El S3 tiene 16 GB. Y tal vez también podríamos mencionar la cámara, ¿no? Mientras el S3 Mini tiene una cámara de 5 megapíxeles, la cámara principal, el S3 tiene una cámara de 8 megapíxeles. Ahora, demos paso a las semejanzas. Cuando uno lo ve físicamente, los equipos son muy parecidos en cuanto a, digamos, la forma, la geometría, los colores, los materiales, ¿no? La interfase es prácticamente la misma. Los menús, las funcionalidades de las aplicaciones que tiene son prácticamente las mismas. Este es un equipo que Samsung lo lanzó inspirado mucho en la naturaleza. ¿A qué me quiero referir? Un poco cómo fluyen los menús, sonidos que asemejan el agua, el viento. Bastante amigable, ¿no? La representación muy amigable, muy cercano. Es un equipo que no se nota artificial, sino natural. Entonces, la experiencia que da el S3 Mini es prácticamente la misma que la que nos da el S3. Y no creas, Geek, que luego de este Versus, los smartphones hermanos entrarán en competencia. Según los representantes de la marca, hay mercado para ambos. Muchas personas no podían tener acceso al Galaxy S3 y ahora con esta versión en Mini, quizás más peruanos podamos tenerlo. Sí, yo creo que esto se da en dos planos, ¿no? En primer lugar, porque el equipo tiene un precio que es menor en el mercado. Pero también lo que sucede es que para algunas personas, dependiendo de las preferencias, a veces prefieren un teléfono un poco más compacto, ¿no? Y encontraban que el S3 es una máquina más grande, muy robusta, pero prefieren algo un poco más pequeño. Entonces, en ese caso, el S3 Mini cumple perfectamente con sus requerimientos. Y para sorprender a los amantes de la tecnología y de los fierros, el S3 Mini viene con un Mini. Creemos que son equipos que están destinados a dos tipos de clientes distintos, ¿no? Normalmente, el cliente del S3 es el cliente que siempre quiere el equipo con las máximas especificaciones, el equipo tecnológicamente, digamos, más avanzado en cuanto al procesador más potente, más memoria, más megapíxeles, etc. El S3 Mini va más bien dirigido a la persona que le gusta disfrutar de la experiencia de un dispositivo avanzado, con la interfaz y la comodidad que ya venía en el S3, pero que más bien prefiere un equipo más amigable en cuanto puede ser el tamaño, ya sea para llevarlo en el bolsillo o en la cartera. Ya lo sabes, Geek. Un nuevo dispositivo ingresa al mercado de los smartphones para sorprenderte. Pero eres tú quien decide cuál es el mejor para ti. Así es, finalmente ustedes son los que deciden qué es lo que prefieren un Galaxy S3 Mini o un Galaxy S3. Ahora hacemos una pausa.